¿Qué puede pasar el día de hoy y cuál es la visión de ustedes sobre todo este tema de la bajato y el comportamiento de los fiscales? Bueno, a mí me parece excelente que se investigue, Filipe, de verdad lo digo de corazón, yo lo he repetido por todos lados, lo puedes investigar. Yo he aplaudido la lucha anticorrupción que he visto en los últimos años. Yo tengo 39 años, como te decía, y nunca en mi vida he visto la lucha anticorrupción que he visto en los últimos años. Nunca, no tengo recuerdo de eso. Entonces yo aplaudo la lucha anticorrupción, creo que se han cometido excesos también con la prisión preventiva, no le puedes dar 30 meses de prisión preventiva a alguien porque si después sale inocente, ¿quién te devuelve dos o tres años de tu vida? Pero la cultura que se ha armado anticorrupción y antiimpunidad, yo la aplaudo. O sea que me parece genial que se investigue y que se condene, que hayan consecuencias para las personas que sean culpables. Estoy totalmente a favor. Bueno, creo que estamos totalmente de acuerdo con que se investiguen, pero se tiene que investigar a todos. Se tienen que investigar todos los hechos y a todas las personas que se encuentran involucradas en supuestos hechos ilegales. Y no tener una justicia o una administración de justicia que hoy día, de alguna manera parametradamente, solamente investiga a los opositores al gobierno con más ahínco, digamos. Y impone algunas medidas coercitivas, incluso contra su libertad, en mayor medida para efectos de poder lograr seguramente algunos titulares. No he visto yo, yo tengo 25 años de abogado en ejercicio, y nunca he visto que los fiscales hayan tenido tanto protagonismo y tantas apariciones en prensa declarando casi en tiempo real sobre el avance de sus investigaciones. Yo sí he visto una lucha frontal contra la corrupción, supuesta, después de la caída del fujimorismo, que llevó adelante supuestamente Toledo, pero mira cómo, qué resultó siendo Toledo. Era un fraude, era una medida. Porque, a ver, Gonzalo tampoco es un chiquillo, no es pulpino, tiene 39 años, pero de repente te falta memoria en el detalle de lo que fue la lucha ante corrupción de la época de Vargavaldivia, de Ugaz. Ugaz había sido procurador de Fujimori, yo sepase. Obvio. Pero cuando lo chapan, hermano, a Montesinos, a Montesinos le quitan todo, salvo la casa de su esposa. A Montesinos le quitan una casa en Playa Rica, que era una cuestión que parecía allí, de caja de agua, era un búnker medio raro, pero le quitan su plata acá, la plata afuera, al amante, le quitan hasta el Jetsky, hermano, que tenía. Y lo mismo pasa con el Esbambello, con Ibar Senamico, con Malca, con Salcedo, con Hermosa, y además con los comerciantes de armas, el señor Zudit, y el señor Sabioqué, y Corpancho, y Venero, y hasta un José Rochil, que está por ahí con 20 palos. En esa época, Gonzalo, les quitaban la plata y se recuperaba el dinero y los correteaban hasta hoy. Acá lo que yo veo es que hay un gran show, un gran show, pero ¿dónde está la sustancia? O sea, Toledo, yo te pregunto, hermano, por sentido común, ¿tú crees que Toledo, él, va a decir, hagan la interoceánica y se hace? O que Alan García diga, hagan la interoceánica y se hace? O que la propia Susana Villarán diga, hagan Días Nuevas de Lima o hace? Tendría que haber toda una organización. Y ellos, al fin y al cabo, gobernaron. Al PPC que lo investigan por ello, o al Fujimorismo, ustedes no gobernaron. No ganaron ninguna elección, no firmaron ningún contrato. A eso es a lo que voy yo, por eso yo creo que acá falta sustancia. ¿Qué opinas al respecto? Sí, en parte concuerdo, en parte no, porque yo sí creo, Filip, que todos percibimos una lucha anticorrupción por lo menos más seria. Yo no digo que no hayan errores, lo acabo de decir. Creo que también hay muchos más casos ahora, ¿no? Tú mencionas el caso del Fujimorismo, pero también, o sea, hay un tema de realidad. Cuando tienes a, no sé, 10, 20, 30 jueces, lo que sea, trabajando, pero tienes millones o miles de casos de corrupción, también me pregunto yo cómo hacen para darse abasto, ¿no? O sea, decir que no ha habido corrupción, en eso sí discrepo plenamente. Yo creo que la corrupción ha estado por todos lados. No, 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 yo digo que sí ha habido corrupción. No, 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 lo decía el compañero. O sea, yo creo que la corrupción evidentemente ha estado en el sector privado, en la política, en muchos sectores. Entonces, yo sí veo, es mi humilde percepción, en los últimos años una lucha anticorrupción. Y por eso dije la palabra cultura, porque lo veo también en la ciudadanía. Veo que las personas están mucho más empoderadas, mucho más envalentonadas con ir detrás de quien sea. El de arriba, el de abajo, el de izquierda y la de derecha, todo el mundo está siendo investigado. Y eso me parece bien. Vuelvo a lo mismo. O sea, para que lo que pase es que la memoria es frágil. Y acá el compañero Pimentel se puede acordar. Hacen el golpe, Alan García tiene que irse a Colombia y después se va a París. O sea, los medios de prensa lo destrozaron, Alan García, porque estaban arreglados por el fujimorismo. Y tienes todo el caso de los de Erochicha. Un caso que involucraba un montón de gente que fue a la cárcel. Pero además tenías el caso de la caja de pensiones militar y policial. Un huevo de gente fue a la cárcel. Pero además el tema de las armas, otro huevo de gente fue a la cárcel. Pero además los congresistas tráfugas, otro huevo de gente fue a la cárcel. O sea, también había un montón de casos, pero la gente, digo, iba a la cárcel sin tanto espabiento, con opusación, con juicio, con carne y con recuperación del dinero. Hasta Susy Díaz, hermano, tuvo que pagar medio millón de soles porque le encontraron recibiendo plata. O sea, acá lo que yo veo, compañero Pimentel, con todo respeto, veo un inmenso show que al final del día nos va a encontrar a todos los peranos peleados entre nosotros. Y me van a decir que los aportes de campaña son aportes de campaña, que es un delito que ya prescribió o que no existía en esa época. Ahí se borró todo. Y lo demás, se robaron la plata y se fueron. Barat está en Brasil ahorita tomando caipirinha, está libre, hermano. Efectivamente. Creo que esto de los aportes que dices se tomó como un tema emblemático sabiendo que partían de un supuesto falso, porque no había tipicidad en esas conductas. Pero, sin embargo, se hizo todo un aparataje, un show para hacer esa investigación y esa denuncia. Se ha privado de libertad a personas y, posteriormente, se ha dado una ley para prohibir penalmente esos aportes. O sea, a partir de ese momento recién se hería de élite esa conducta. Pero, sin embargo, habían otros casos que podían haberse investigado. Por ejemplo, el tema Odebrecht y la gran corrupción destapada, el tema del Club de la Construcción. Y muchos otros casos en los que definitivamente había conductas típicas por las cuales se podían procesar incluso a mandatarios que se encontraban en ejercicio en ese momento. Pero, sin embargo, se eligió a los partidos políticos para efectos de, seguramente, hacer un show más grande. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y, por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 10 meses haciendo propietarios más fácil.